Dale con la huevada huevada ¿Se afinaste la huevada? Si, yo creo que se afinó huevada Por eso estaba sonando muy raro ¿Lo afinaste o no? El break No, no voy a afinar Pero si no se lo afino No, no voy a afinar Holy diver Holy diver You've been down too long In the midnight sky Oh, what's been coming of me Riding driver You can seek these troops No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. What is this? That stands before me? No, 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 no. Find out, no, 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 no. What is this? Big black, no, 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 no. ¡Gracias! 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 Esa parte es la parte rápida, ahí cambia el ritmo O sea, cambia la... La nota No A mi la primera parte, empiezo y la agarro La tercera la agarro ya A mi me pasa el rodesco La primera parte es más fácil, la segunda parte es más difícil Yo me pierdo cuando Tú te perdí y no sé bien cómo contar Así se les encuentro Pero como lo puede hacer No se entiende Pero se entiende Aparte que nosotros Independiente de que Independiente de que cualquier weón se equivoque Los cuatro Los demás tienen que seguir igual Porque cuando toquemos en vivo Un weón se equivocó y queríamos estar ahí Seguimos Yo creo que eso tenemos que hacerlo Yo creo que siempre Acostumbrarnos a esa weá Si empezamos a tocar la canción Y alguno se equivocó Pero tomar la canción de nuevo Pero parar la mitad de la weón es como... Porque en vivo, ¿qué vamos a hacer? Pararla y empezar de nuevo No, pero igual en los ensayos De repente es bueno como cortarlo y... Ah, claro Cuando estamos escuchando a Miguel de King Diamond Po' Bueno, ¿no? Sí, Miguel Claro Estamos pensando en una weá así, te creo Y te pueden decir Hoy día venías pensando en la radio del futuro ¿Viene? No, no, no De la... El pelacuero estaba hablando de King Diamond Po' Y él puso el tema... El más conocido de... ¿Elisa? No, no No, pero no Pero no es de King Diamond Po' No es de King Diamond Po' ¿Cómo se llama el grupo? Merced for Faith Era de Merced for Faith el... ¿Elisa? ¿Elisa? No, que me acuerdo cuando era chico Ay, man Muy satayos No, una locura El tema va a llamar Melissa Que no va a dar ni miedo ni pena Si era como terror No, si de hecho está prohibida en varios países No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Si era, era No, no ¡Gracias! 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 Pero si llegara acá, igual cuento. ¡Gracias! Por ahí te digo, no, 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 no. ¡Lo acabo! ¡Lo acabo de decir! ¡No! ¡No! Yo ese día no voy a poder huelear nada. Si no, cago. ¿Cómo hueleas? ¿Así? Sí. ¿Siete? ¡Siete! 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 ¡Pero si tú tienes que contar tus propias hueás! ¡Siete! 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 Yo creo que para ensayarla, está muy relevante. ¡Muchas gracias! ¡No! ¿Cómo va a ser irrelevante? Si tú cachai que no entras todo al mismo tiempo, ¿qué vas a cagar? ¡No! ¡Uno! ¡Siete! 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 ¿No vas a hacer equivocarse porque nos va a estar acostumbrado? ¿¡Siete! ¡Nos vamos a estar corriendo! ¡No! ¡Pero si venias! ¡No! ¡Pero él es de caso! ¡Esto es decir! ¡Esto es ese! ¡Esto no sabía! ¡Es mucho! ¡Pero hay que acostumbrarse a... a esperarla huevo! ¡Jajaja! Yo creo que es relevante, pero tú estás razón. Más allá. ¡Acortemos! ¿Cuántos veces? ¿Cuántos veces? ¿Cuántos veces me? ¿Cuántos veces? ¿Cuántos veces? ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.